Nos encontramos en esta mañana aquí en la Escuela de San Martín, donde se está llevando a cabo, bueno, una charla, una capacitación, ustedes me dirán exactamente el término que corresponde. Pero bueno, Maricel, Leopoldo, gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntanos un poco de qué se trata este encuentro. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Este encuentro está en el marco de los TAIM, llamados en el nivel superior, que son talleres interdisciplinarios, donde, bueno, docentes y estudiantes están poniendo en diálogo, en esta oportunidad, intervenciones, acciones referidas con la educación sexual integral. Bueno, importante el tema, sobre todo, porque se viene abordando ya desde hace unos años, ¿cuál es la diferencia hoy o qué herramientas se pueden ofrecer actualmente? Bueno, en realidad, en nivel superior, justamente lo que trabajamos es la formación de formadores, ¿no? Entonces, si vienen en la escuela, efectivamente, a nivel inicial, a nivel primario, en secundaria, las leyes que trabajan la educación sexual integral se vienen justamente aplicando, trabajando, poniendo en funcionamiento, aquí lo que también estamos trabajando son las herramientas que van a tener los futuros docentes para profundizar esa formación en la educación sexual integral. Y, bueno, es también un ámbito de aprendizaje, porque hay debates entre docentes y alumnos, diálogos, justamente estamos trabajando en aquello que se ha avanzado, en aquello que nos tenemos todavía pendiente de trabajar en el nivel. Justamente los documentos, los libros que el Estado y distintos profesionales van generando en función de cómo enseñar es y de qué problemáticas surgen, de cómo resolverlas, de cómo mejorar en esa formación. Creo que son todos temas que enriquecen la formación de los futuros docentes y además a nosotros, como profesionales de la docencia, nos interpelan, nos generan pensar con otros. Yo siempre digo que, en realidad, cuanto más aprendemos, es cuando estamos con nuestros colegas, cuando nos ponemos también a intercambiar con nuestros alumnos qué estamos haciendo bien, qué falta. Esta realmente es una jornada de aprendizaje, más allá de la formación que implica, digamos, la dinámica que, si ustedes van a ver, parece por ahí en algún momento una clase, pero en realidad es más bien como una especie de círculo de asamblea y la verdad es que estoy muy contento porque hay muchísimos alumnos, muchísimos docentes que hoy, un sábado de la mañana, nos hemos puesto a pensar esta temática, que es el segundo time ya, el primero fue específico de cada carrera que tiene justamente estos talleres y el próximo va a ser evaluación, que es otro tema también que es bien disruptivo, bien importante para pensar no solo en el nivel, sino también en los niveles obligatorios, como evaluamos, como pensamos. Pero bueno, hoy justamente nos convoca esta problemática. Es interesante esto que dijiste porque, bueno, pareciera una clase, pero no es una clase, o sea, podríamos decir que no todos van a estar de acuerdo. Por supuesto, claro, y en eso está la riqueza, en eso está la riqueza, en ver los posicionamientos, en ver cómo nos desconstruimos también, porque cada uno tiene una formación, ¿no? Digamos, nosotros transitamos la primaria por ahí en, a mí me tocó hacerlo en los 80, por ejemplo, y la secundaria en los 2000, bueno, ya en la década del 90, y la universidad en los 2000. Es un tema que no se hablaba necesariamente, si se hablaba muy, de manera muy, por allí, muy colateral, y había mucha vergüenza, mucho miedo, y hoy creo que las nuevas generaciones tienen este tema, lo tratan de una manera mucho más abierta, más llana, y se puede poner sobre la mesa. Bueno, es interesante que se puedan poner sobre la mesa todos los temas. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos, bueno, no sé exactamente el contenido de este encuentro, pero digo, necesariamente la escuela tiene que involucrarse en la cuestión sexual, por ejemplo, de los alumnos, en este caso, porque digo, es un aprendizaje para los docentes, que luego van a usar esa herramienta pedagógica o no, hacia los alumnos? Bueno, tiene que haber una política pública. Hablábamos hace un rato justamente de esto, ¿no? Hay una política pública, hay leyes que regulan el respeto del cuerpo del otro, la mirada del cuerpo del otro, en cuanto a, a ver, la ESE además, digamos, es transversal a todos los niveles de la educación, entonces se trabaja ESE de una manera en inicial, de otra manera en nivel primario, de otra manera en secundaria, yo creo que sí, que la escuela tiene que abordar esta problemática, y bueno, eso no significa que todos estemos de acuerdo en el cómo, ¿no? En todas las formas. En todas las formas, pero sí tiene que haber una política pública, que es la que elabora en este caso el Estado de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección General de Cultura y Educación, y nosotros somos como docentes, agentes, ¿no? Digamos, del Estado, profesionales de la educación, y bueno, problematizamos y llevamos adelante esas políticas, digamos, justamente repensándolas, trabajando con los otros, y creo que en eso, digamos, Maricel y todos los inspectores, los jefes distritales, han trabajado mucho en poner esa política pública en terreno, decimos nosotros, en las escuelas, llegar, y bueno, ha habido formación en ESE, por ejemplo, para docentes, en este último tiempo, estuvimos charlando, creo que va realmente llegando de mejor manera cuando pasa el tiempo, digamos, al territorio, a las escuelas. ¿Rosa lo ideológico? Sí, como tantas cosas en la escuela, los posicionamientos ideológicos, las miradas, lo que no quiere decir que tenga que ver con lo partidario, tiene que ver, sí, con las formas de pensarse, con las formas de pensar la educación, la pedagogía, pero hay muchas cosas en la escuela, muchas temáticas, digo, la formación ciudadana también lo hace, la participación, la escuela está cruzada también por cuestiones de debate ideológico. ¿Quiénes son los encargados de disertar? En este momento, en realidad, bueno, está organizada por una referente escolar, que es Yu Casas, que ella es, digamos, la encargada de llevar adelante el encuentro, pero las voces son de todos, ¿no? Este encuentro posibilita eso, el intercambio entre profesores, estudiantes, entre sí, entre docentes y estudiantes, y entre estudiantes entre ellos. Es muy importante reconocer que la educación sexual integral trasciende lo que de repente pensamos que tiene que ver con la genitalidad o con las clases... No, no estrictamente lo sexual. Exacto, que nosotros teníamos de repente en nuestras biografías escolares, sino que tiene que ver con un modo de alojar a la diversidad y un modo de pensarnos en la resolución de conflictos y de convivir dentro de las instituciones educativas. ¿Se le da una mirada más bien desde el respeto? Totalmente, porque es justamente educación sexual integral, donde habilita el espacio de construcción de otros modos de convivir en las instituciones educativas. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Vamos a mirar un poquito ahora adentro. Sabemos que hay muchísima gente, muchos son los que participan de estos encuentros. Sí, la verdad que sí, estudiantes de tercero y cuarto hay... Tercero y cuarto año, sí. Ni profesores, digo profesores de los distintos profesorados que tiene el instituto. Nos ha quedado casi chica la sala de música y eso para nosotros es una inmensa alegría. Excelente. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.